¿Qué pasa aquí el rollo del bollo? Ese tendría que haberlo matado para los motos Había fallado ahí los motos Están arriba gente, están arriba No ha muerto tío Qué laguero tío, le había dado con la pistola Con el arma ya había cambiado de arma Y le da al fecho Con el arma ya cambiada, flipante Muere ya payaso tío, mariconas Están aquí jugando 6 contra Contra 5 Contra 4, flipante macho Motos, campeón, campeón Tocado Motos, tocado, tocado Motos Tocado Motos Muy bien Charlie, muy bien Buen juego, buen juego, bueno No, me he quedado sin munición tío Lo siento, me he quedado sin munición Pues mira, un re voce No, no he quedado sin munición tío Yo estoy sin munición tío, no he quedado sin munición Final flour What the fuck Lo hizo ¡Buenos, bro! ¡Eh, Charly, bro! ¡Charly, bro! ¡Tío, llevo la raza de 10, chiqui!